DEMO DE RESIDIBLE 7 Yo debo ser el único perdido en esta época Yo me enteré hace poco que existía un demo de Resident Evil 7 Y ya había salido el juego, ya salió el juego Ya salió el juego, cuando esté este video ya... El juego ya... Y yo perdido... Recién ahora me entero que había un... Bueno, en fin... Sabía que había un demo, pero no para PC Y yo estoy jugando para PC ahora Así que, vamos a comenzar con el demo Vamos a hacer el juego así Así que vamos a comenzar, supongo La calidad de tantas cosas Tres, seis meses después de hacer el demo Uff, pureta Encima del juego ya está, carajo Hija de... Pero bueno, no lo jugué el demo DGameplays Sé que es un poco más alargado este Porque dice la primera hora Así se llama el... El teaser Ah, y prepárense también para ver cómo explota mi PC Porque... Ni ahí... Estoy ahí a kilómetros de cumplir los requerimientos Pero bueno, lo estuve testeando un poco Es jugable Es totalmente jugable Así que me... Dije... WTF, así... Debe ser de uno de esos motores... Calidad Motores KP A los Souls Ok Ok Esta parte ya la vi, sí Ok Supongo que el demo para consolas era... Lo que pasaba antes de esto O... Empezaba así de hecho Que raro ver un Resident Evil en primera persona que no sea un Prela Chronicles Y el otro que no me acuerdo Cuando pienso en Resident Evil yo pienso... Ehm... Ah si, es un juego de acción de zombies, digo Es un... Sí Es un survival horror porque vos tenés pocas balas y todo eso Porque... Siempre cuando digo survival horror, ¿qué es eso? Es que... Prácticamente no te puedes defender muy bien de los enemigos y esas cosas, ponele Y... Sí, de eso se trata, ¿verdad? Sobrevivir Ahora... Fear, por ejemplo, no es tan un survival horror Es un shooter con elementos de... O sea, de terror, ponele Hay partes donde no tenés muchas balas y esas cosas Supongo que hay partes de survival horror y esas cosas Este... Es un survival horror puro de primera persona O sea, no sé cómo decir Al parecer es un FPS también Tiene... Tupito London, eh Pero... Vamos a ver, vamos A ver... Yo ya sé... Prácticamente... Todo lo que tengo que hacer acá Pero vamos a suponer que no hay ninguna palanca en esa chimenea Así que vamos por acá Ah... Resident Evil Hay un... Super amor mío hacia Resident Evil Fue el primer... Juego que me cagó todito El 2... Era que me acuerdo que él me mostró un demo... Un compañero de la escuela Y me dijo... Un demo... Justamente un demo de Resident Evil 2 Vamos a ver si podemos ver al fantasma También... Que no tiene sentido Hay fantasmas acá Uh... ¿Qué? ¿Por qué va a haber fantasmas? No sé... No sé, papá Ok... Acá sé que hay algo... ¿Dedo de maniquí puede ser? Sí... Ahí está... No sé si ya tiene... Uso... El dedo de maniquí Porque me acuerdo que la gente estuvo... Dando... Nooo... Con C para agacharse... No me gusta eso... Ok... Qué suerte que no es de esos juegos donde tenés que... Agarrar y... Ehm... Ver en cada cajón que hay... En Amnesia... Como... 80%... Bueno... 95% de los cajones... Estaban... No tenían nada... En Amnesia... Bueno... Vamos a ver que... Con que... Ojalá no se compare... Porque vos decís... Ah... Es como Amnesia... Ojalá que no se compara con... Ningún otro juego... Que sea algo... Que empiece un vanguardismo... Ya sé que... Hasta ahora se compara con... Silent Hills... ¿Verdad? Es... Es mi teoría más... Ehm... Más fuerte... ¿Verdad? O sea... Se aprovecharon los de Capcom... Que Silent Hills... Con ese... ¿Verdad? No iba a salir... Y... Ah... Un hincha de San Lorenzo... Y... Dijeron... Bueno... Vamos a ver nosotros... Supongo... Vamos a engancharnos de la fama que tuvo ese Silent Hills... Porque no... Ok... Porque... Digo... Tienen... Tienen el... Tienen el... Pirrapirrelo de Capcom... Pueden hacer lo que quieran... Carajo... Y lo de... Konami son unos boludos... Así que... Hay una cerradura pequeña... Ok... No me acuerdo donde estaba la llave... Así que... Bueno... Buena señal... Medio cuando veo a otro lado se oscurece todo... No sé si se nota... Medio que tarda en... Iluminarse las cosas... No sé si se puede ver eso blanco ahí... Está a 30 FPS el video... Así... Ok... Y yo estoy... Ahí nomás de jugar a 30 FPS... A ver... F... Cerrado con una cadena... Ok... Vamos por acá... Seguramente... Si sos fan de Resident Evil... Y todo eso... Que seguramente ya viste todo esto... Demo lo jugaste... Así que... Lo siento... Supongo que este video va... Para gente que todavía perdida... No vio todavía el demo... Me incluyo yo... O sea... Me incluyo yo... Por el hecho de que... No he jugado... El demo... Y yo soy fan... Eterno... De Resident Evil... A ver... Ok... Si tuvieras una llave... Podría salir... Ok... Ok... Eh... Layers of Fear... También es un buen ejemplo... No es un... Un survival horror... No... Es como un... Ah... Bueno... Es como... No sé cómo decirle... Es un... Como... Ok... Le dice doble click nomás... Y ya está... Es como un... Simulador de caminata... Pero con elementos también de... Es como... Yo ya estoy complicando todo... Esos tipos que... Dicen... Este es metalcore... No... Este es... Eh... Hardcore metal... No... Este es... No sé... No lo vamos a complicar... Es... Es un videojuego que da miedo... Y ya está... Que se supone que da miedo... A ver... Acá... Ya vemos... Abierto... Ok... Sé que... Hemos empezado otra vez la demo... Hay cosas diferentes... O algo así... O algo así... Creo... Ah... Espera... Que agarre... Ah... Ah... La video... Ok... Vamos a ver el video... Podríamos ir arriba ya... Pero no... Vamos a quedarnos acá... Hay cosas... Hay bugs también... Que no voy a... ¿A qué? Estoy escuchándolo... A ver... Acá... Acá creo que ahora... No... Me gusta que hay... Ah... Se puede abrir esto... Ah... Mirá... Ok... Esto es nuevo para mí... Ah... Ok... Vamos a ver si se cerró para siempre esto... Ah... No... Es una de esas puertas que se abran para los lados... Ok... Antes de ir por ahí... Que es nuevo para mí... Eso... Eso no... No lo había visto antes... Vamos a entrar acá... Y vamos a ver el... El video... A ver... Eh... Click... Y F... Ahí está... A ver un poco... Otra cosa... No tengo mucha memoria... Mi disco duro... Y ojalá no explote... En cierto momento... Sé que dura una hora el video... Eh... O sea... El juego... Por eso me estoy medio como apurando... No estoy viendo todo esto... Mi disco duro explotó... Se hizo mierda... Mi disco duro... Y... No tengo mucho espacio para grabar... Pero... A ver... A ver... A ver... Por eso me estoy apurando un poco... No es por el hecho de que... Ya vi... Todo... A ver... Excepto la parte que dice que era... No es... A ver... ¿Dónde encontraste a este hombre? Dime un desastre, Pete... Hey... Yo solo trabajo con profesionales... Hablando de... Que... A ver si no podemos adelantar algo... Por acá... Y... Acá tendría que haber un fantasma... Acá... O no... ¿Este nuevo hombre? No lo siento... ¿De nuevo? Solo no seas sorprendente... Si tenemos que hacer un cambio... No sé por qué... Los que se asoman por la puerta... Esos ojos abajo... Es... Muy pocas ocasiones... Me pasó ese videojuego... Ahora mismo... No sé por qué... Quizás Fear... Quizás Fear... No hay problema... A ver... A ver... A ver... Ahí tenemos la intro... Ok... Se entiende verdad... Somos... Yo soy el camarógrafo... Este no sé qué... Qué es lo que hace por acá... No sé por qué... Para que descanse nuestra página web... Como esta está acá... Ok... A ver... ¿Estamos rolling? A ver... Let's go... Ah... Acá, acá, acá... Creo que apareció el fantasma... A ver... ¿Dalej de camino? Adiós... Porque yo era la de que vi todas las ocasiones de aparecer este fantasma... Que es un easter egg... No más... Porque no hay fantasma recientemente. Oh... Entonces, ¿por qué estamos en la caja esta vez? ¿En qué estugurio? Bueno, acá hay que ver para atrás o algo así, ¿verdad? ¿Qué es la prepa? La casa maldita, la esposa maldita... Oh, ¿está hauntado? Disculpen si estoy... ...divagando un poco, pero... ...o piloteando, como dicen. Acá creo que... Yo era un anchor, ¿sabes? Vamos a subir, Pete. No un anchor. ¿Qué es eso? Nada. A ver, a ver... Igual a 30 FPS no sé si se va a ver, porque es medio como un... ¿Qué es la historia, Andre? Rapísimo aparecer. Yo estoy en la farmhouse, me gusta tu familia... ...a lugar como sospechado. Lo usual. ¡Ahí está! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Me salió, me salió! ¿Cuánto tiempo has dicho que este lugar ha sido abandonado? ¡Tres años! ¡Qué puta! Me encanta, me encanta. Acá creo que también aparece. Está muy oscuro. A ver, acá solamente está... ¡Me está empujando alguien! Jack y Marguerite Baker. Ok. Van a ver... Ah, el sonido está en estéreo real luego. Tengo que ponerme los auriculares para escuchar al otro. Corre. Bueno. A ver, acá me acuerdo que no hay como un aparato invisible. Porque al tipo de este después le pasa algo o algo así. Acá no me puedo mover, aviso que no me puedo ir más allá. Podría ir más hacia él, pero no. Feliz que tuviera mis disparos. ¿Qué pasa? Aunque... ...que está bien. ...que está bien. Andre, ¿qué piensas? Andre, ¿qué piensas? Andre? Andre? Andre. 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 ¡Clancy! ¿Vas a ver donde fue Andre? ¿Dónde está? ¡Dónde está el fantasma! ¡Dónde está el fantasma! ¡Dónde está el fantasma! ¡Dónde está el fantasma! ¡Dónde está el último tiempo que trabajé con ese hombre! ¡No! ¡Hue! ¡Eh! No. Core, no funcionó ahora. Agarramos a uno por lo menos. Agarramos a uno. A ver si me voy otra vez. Si me voy y vengo. ¿Por ahí carga el fantasma o algo así? Hay que esperar que cargue el fantasma. ¡Ahh! Core. Bueno. No. No apareció. Core. Por ahí sí vuelvo otra vez cuando él patea en la puerta. Bueno, ah que. Estoy espobreándote. Bueno, todo el mundo ya ve esto, carajo. Todo el mundo ya ve. Todo el mundo ya ve. Andre! Oh no, bueno, voy a volver a ver. ¿Dónde está? Fantasma! Corre! Bueno, voy a dejar de joder con el fantasma. Bueno, eso no malo que me acuerdo de los fantasma. Creo que uno aparecía por un... En un... En una ventana. Tenía que ir por una ventana y aparecía. Bueno, no me acuerdo de qué ventana. En particular. Ok, vamos a apurarnos porque es la memoria, carajo. La del disco va a explotar. A ver. Ahí está la palanca de la chimenea. Es más o menos lo que te enseña. El nivel. Ok, nuevo negocio. Nos encontramos a Andre y vamos. Quiero decir, mierda este show. A tomar por culo, carajo. Después vamos a echar leche. A echarse con C, que después... Si es que control no tiene ningún uso. Porque yo prefiero... A echarme con control. A ver. Acá seguramente no va a haber nada para agarrar, así que... Está la escalera. Ok. Vos si te vas... Acá creo que había un fusible o algo así. Si, si, ya voy. Eso me vas a acordar. La remake de la bruja de Blair era una mierda. Fue una mierda. A la cara. ¿Por qué digo eso? Por lo que viene. ¿Por qué estás de espalda? Le spoilearía por qué en la bruja de Blair el tipo al final estaba de espalda. Así que no lo voy a decir. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Oh no. Parece que estaba masticando el caño ese. Ahí fue. Re pesado. Veo el tema. Oh no. Ahora yo supongo que ahora le uso a otro personaje o algo así. Ahora. Ahora. Si voy arriba es muy probable que termine ahí el demo. Así que yo supongo que voy a ir... Por abajo por esa puerta que es nueva para mí. No me voy a ir al sótano todavía. Supongo. Creo. No sé. Quizás sí. Quizás no. No. Quiero ver. La verdad quiero ver esa parte que todavía no es flor. Así que. Vamos a ir. Cargamos todo el mapa. Y le metemos. Es el mismo mapa anterior. Ahí está. Ahí está el simbolito ese de carga. Aguante. Te amo. ¿Qué sería ese símbolo de carga? Wow. Una máquina de coser parece. A ver. Esto es nuevo. Dice. Yo. ¿Verdad? Yo. Voy a estrellarte contra las paredes. Ok. Eso suena sexual. Bueno. Ok. Cuando quieras. Ahí está. Bueno. Vamos. Podríamos poner ya el fusible. Pero primero voy a explorar lo que había ahí en esta puerta. En esta puerta. Quiero saber qué onda. Qué onda. Qué había acá. Ok. Ahí está. Sí. Araña nomás la puerta. ¿A qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está cargando? ¿Algo nuevo? Creo que tenía que cargar. Antes no tenía que cargar. Bueno. ¿Habrá algo nuevo acá? Ah. Que ya está empezando a morir mi PC. Parece. A ver. El baño. Ok. Tenemos munición de pistola. Ok. Tenemos una bala nueva. Y locura. Esto es todo nuevo para mí. Así que. Voy a tirar algo. No. Ok. No. No hay agua en la cisterna. Pues es una misión medio salen giles. Vamos a poner agua en la cisterna para... Mete nomás la mano y ya está. Bueno. Esto es muy oscurete. Hay algo ahí. Una bolsa parece. A ver. Aquí podría encajar algo. Nada. Ahora mismo no tengo nada a poner ahí. Ok. A ver. ¿Quién es acá? Ah. Me parece que es el actor. Ese... O sea. El... No. No. Se parece pero no. Ese que decía que parecía Nick de... No. No. Creo que no. Ok. A ver. Guarda en blanco eh. Ya. Tiene por lo menos el sonido de Resident Evil cuando agarras cosas. De Tulum. O sea. Así mismo. De Tulum. Ok. A ver. Nada. Si miramos al techo no hay nada. Allá que hay. Eso es algo. Sí. Munición de pistola. Ya. Y dos cubetas. Ok. Por acá está cerrado. Ok. Eso parece. Me hace... Me hace guardar a esa escena de Callos Tulum. Bueno escena no. Es momento en el videojuego Callos Tulum. Donde le tenían encerrado a su mamá. A la mamá de una nena. Ok. A ver. A ver. Y no. No tengo nada que encaje ahí ahora mismo. Pero a ver. Igual la pistola. Tengo la porquería. Esto. Tengo el dedo este que quizás. No. El dedo no creo. Verdad. No creo. Aceptar. Combinar. Ah mira. Se puede combinar. ¿Con qué podemos combinar? Con nada ahora mismo. Ok. Bueno. Ese sonido ahí fue medio resignibilesco. Pero no reconozco de cuál. Bueno. A ver. ¿Vas a cargar otra vez vos? No. No cargó otra vez. No sé. Eso fue raro. Bueno. A ver. Vamos a buscar. O sea. Ya me podría ir a agarrar el. El fusible. No me acuerdo realmente para qué era el fusible. Pero bueno. Tengo que venir por acá. De la familia. Es una foto real parece. Excepto por ese tipo de. El señor. Ok. Escuché algo ahí. A ver. No. Nada. Ok. Ok. F. Es raro tocar C y después F. En medio. Mi dedo se quedó medio. Qué chambulito. Ah. Por acá. Clic. Y acá tendría que estar. Ah no. Está el fusible ahí. Espera. Ok. Ok. Cague acá. Llave puerta trasera. Ah. Bueno. Ok. Llave puerta trasera. Que sería la. Llave esa de allá atrás. Ok. Está. Raro. Pero bueno. Ok. Ya. Más bien se le ve a ese. Qué onda. No tendría que ser una sombra. O algo así. El tipo ese. Por tener baja. Baja calidad. En el led. En el led. A ver. Puerta trasera. Ah. La puerta trasera. La que está allá. Ya sé cómo termina esto. No puedo ir por acá. No puedo. Corre. Yo me quiero ir a ver qué es lo que es. Corre. A ver. Vamos a ver si cambio algo acá. Corre. Porque yo sé que termina ahí. El. El. El demo. Está cerrado. Ok. Ya. Corre. Me camino un bicho para hacer mi mano. Ok. A ver. Acá ya está todo. Supongo. Si. Ok. O sea que apenas. Ay cuay puta. Tranquilo. Apenas. Que es esto. Slenderman. Ah. Ok. Que tiempo de eso. Creo que por lo que le puse las sombras a media. Por ahí le puse la. La cosa. Para que no se me haga puta esto. Me acuerdo que. Había una. Un final. No sé. Cosa que no tenías que mirar los maniquíes. Y yo. La cae acá. Bueno. Ah. Y no hay. Claro. No. Aparece una en los fusibles. Corre. La re cae ahí. O sea. No la cae. Es que estoy jugando como alguien lo hubiese jugado la primera vez. Ahí se dieron vuelta los maniquíes. Ahí está. Por eso. Ok. Que. Por qué. Por qué en un Resident Evil hay un maniquí enfrente de mí. Ok. A ver. A ver. Ok. Supongo que vamos a terminar el demo. Y. O sea. Este final para el demo. Hay una. Hay una aceleradura pequeña. Esa llave es la que no sé dónde es lo que está. Creo que acá había un hacha. En este. En este cajón. Ahora. La llave. No me acuerdo dónde estaba. Legalmente. Quizás arriba. Bueno. Eso me asustó. Carajo. A ver. Ah. Qué gusto. A ver. Llave, llave. No, no hay ni una llave. Ok. Acá termina. Este es uno de los finales del demo. A ver. Solo puedo usar esto aquí. Ok. No puedo usar esto aquí. Espera. Estoy tocando los botones como un loco. Ahí está. A ver. Me doy vuelta. Ahí no hay nada. Voy a salir. Y salir. Y salir. De... Listo. Ahí tenemos un final. Ahora voy a apurar esto. Porque antes que me descubro el plot. Y voy a intentar el final. Donde abro la jaula de esa. Voy a intentar. Y si no. Ya piro. Google. Y voy a ver cómo es lo que hace. Ahí voy a mostrar el presente. Tenemos que salir de aquí. Vamos. Ahí se sale bombero. ¿Quién es Slash? Ok. No hay nada. ¿Dime? Esos serían como los... Como los... Ay, jope de puta. Los FPC se fueron a la mierda. Si usan armas quiere decir. Como los... ...zombis de... Igual esto es en el 2017. Así que yo creo que no son zombis normales. Son zombis... Final sin salida. Ok. 24 de enero 2007 compraré en japón sale después en japón sale hoy creo que no no voy a comprar pero una de los programas embajadores o sea ahora mismo un metal programa de embajadores de resident evil yo estoy tocando todo y no pasa nada cuál será el programa embajador resident evil vamos a comenzar otra vez y ahora vamos a intentar el otro final por lo menos el final de que te vas arriba y te das por atrás el tipo pero las cosas que quiero encontrar esa llave esa llave esa llave para abrir la puerta de la cosa es no atender el teléfono eso también porque podemos escribir esto sí gracias juego sabían sabían lo gracias señores desarrolladores ok comenzamos otra vez pero en este caso como les había dicho en el anterior intento dije que voy a hacerme que guau que ya pero que no veo la palanca que está acá pero si vos mueves la palanca esta al principio luego tenés esa información ya agarras esta palanca la mueves te vas acá acá vas a encontrar ahí está carajo el fusible era todavía no ya que tenemos el fusible o por ponerlo a ésta esa sería las escaleras del fusible de la escalera voy a agarrar por las dudas el dedo maniquí ese no sé si sirve de algo eso legalmente el dedo falso la gente pensaba que tenía algo que ver con el maniquí pero resulta que no quizás en este si en esta versión del demo si podemos ir directamente arriba de hecho pero si está cerrado bueno ok la llave no no me acuerdo bueno vamos a ver si está arriba hay mucho sonido por ahí ahora si va a estar habilitado vamos a evitar ver a los maniquíes de otro vamos a intentar a no ver el maniquí ese que va a aparecer en la escalera porque si tiene algo que ver eso no ver los maniquíes es muy salen hill eso del demo salen hits a ver llave dónde está la llave pequeña antes de entrar a esa puerta quiero ver si puedo encontrar esa llave de abajo para el hacha porque supongo que esta puerta se puede abrir con el hacha se suele ser así vamos a ver ok no hay nada acá a ver abrimos esta puerta y ahhh eso es nuevo ese agujero en la pared creo que es nuevo corre un maniquí ok creo que no tengo que examinar esta foto si no va a empezar a sonar el teléfono ok esto es nuevo a ver para mí por lo menos ah se puede ir por arriba ya a ver esto no está cerrado a ver creo que se cayó algo acá o que anda si algo que se cae a ver ah que ahí está la llave del sótano si 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 pero podemos ir por arriba antes corre este como con Demnedes la mejor parte del juego con Demnedes es la parte de los maniquíes de donde te empiezan a perseguir donde ahora que tiene ah munición de pistola de donde agarré ni me di cuenta de donde agarré ok maniquí ese que estaba acá está todavía ok no voy a agarrar la foto por la duda voy a ir por acá primero ningún prompt se va y sube nomás ya a ver que nos hace el jumpscare acá ah está cerrado parece una salida ni ahí que nos van a dejar salir en el demo bueno vamos a ver hacia atrás y que va a haber nada bueno ok claro ok entonces vamos al sótano supongo la cosa es que vamos a intentar agarrar ah ya pero voy a ver la foto el helicóptero ah el helicóptero con el logo de Umbrella ya y atrás dice nos están observando desde el helicóptero eh ponele que esta es una zona experimental o algo así y justo le agarro a estos super granjeros de Kakupe voy a intentar agarrar toda la munición de pistola posible la cosa es que no tenemos arma por allá no se puede ir no se puede ir lo voy a bajar y vamos a intentar agarrar ah están dando vueltas los maniqués ok ok vamos a ir al sótano dos por acá vamos a ver si se carga esto es muy Salen Hill esa baba sexual bueno no sexual ahora que podemos usar para este baño este baño está cerrado esta base luego cerrado a ver acá creo que había si acá había munición de pistola a ver a ver esto no no se acá podría encajar algo dice ok bueno pero es un misterio para otro día acá no había el coderno en blanco vamos a agarrar por las dudas acá había un poquito más de balas eeeh no había nada me asusté a ver acá no había nada tampoco acá no me deja luego ver que es lo que es ok vamos a acá a Tululandia garajo a ver ya ve el sótano ahí está ya acá no va a ver vamos a ver si podemos encontrar la otra llave a ver esto es nuevo para mi así que estoy emocionado garajo a ver vamos a ver si no hay nada oculto por acá llave ok que es esto acá tenemos para ganzúa pensé que eso es lo que quería agarrar ganzúa corre esa ganzúa para que pueda usar quizás si vuelvo y uso en ese cajón que está cerrado a ver ahí hay algo no corre bueno el sótano el sótano va a tener que esperar un rato entonces quiero ver si esa ganzúa me sirve primero vamos a ver si me sirve acá me va luego a salir el menú me va a saltar el menú no me va luego a saltar el menú si es que sirve para algo pero creo que la ganzúa sirve para para esto de acá para el cajón este que está cerrado acá por lo menos voy a tener el hacha o quizás esté la pistola de hecho acá si la ganzúa es para esto a ver ahí está hay el hacha ok atacar se puede atacar con el hacha ok listo creo que no es necesario hacerlo de porque ahí nomás está ahí está el video nomás pero bueno a ver lo tenemos ahí está tenemos el hacha que seguramente le da el pedo porque es un demo y obviamente voy a morir pero bueno el hacha podemos usar para a ver si se puede romper madera con esto no, no se pasa este es Minecraft papá bueno, todavía es un misterio que podría encajar ahí ese esa válvula de abajo parece demasiado que se puede sacar legalmente porque tiene un color diferente ese repito eso es lo bueno de tener una PC de mierda o sea vos le bajas un poco las sombras y medio que no no sé sabes que es lo que puede agarrar y que no antes lo había ¿qué pasó? oh ah mira se encaja y queda medio como un ya miramos que detalle ya se queda encajado a ver no, no puedo hacer nada con esto me gusta que quede encajado carajo que no quede volando por ahí vamos a ver si tiene y tiene su creo que tiene su propio ruido creo que no creo que estoy exagerando ya ok vamos a seguir entonces ahí fue a ver un poco ok 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 ahí está la válvula no no pero yo sé que pasa creo que vi un trailer de esto a ver son dos personas que se pueden mover vamos a ahorrar la válvula y vamos a salir corriendo porque creo que voy a hacer trigger algo acá válvula no, ahí ya hice trigger algo a ver voy a intentar salir no hay cajas corre ok ya hice trigger algo a que y eso es lo que hice trigger a ver vamos a intentar correr a que wow voy a intentar correr a ver creo que ese era un era ahí encontré una ya creo que era un como a que que paso ah pensé que desapareció no será que puedo salir ahí está ahí puedo salir bueno llave de que es lo que agarre ahora el oh no me sigue parece que no me sigue pero va a estar por ahí seguramente va a salir de algún lugar ok llave de que es lo que agarre tengo la válvula y una llave de algo llave lático ok a ver vamos a ver si podemos primero ver qué carajo lo que hay acá realmente tengo demasiada curiosidad podemos ir directamente al al ático pero vamos a ver primero que hay acá parece que no se me regenera la vida a ver ok ah puedo usar esto o sea ahí da y acá ay una pistola pureta pistola 9 mililitros ok hay un montón de jeringas ahí ay uy puta bueno ok tengo que eso es la gran puta carajo eso es la gran puta carajo 4 balas no maten se me hace que no va a servir de nada de esto vamos a salir corriendo vamos batateros y vamos a ir a que? dere a corre me agarro el virus me esta agarrando el virus ya ok vamos corre y obviamente no va a sobrevivir tranquilo nada que puta bueno a ver por arriba los maniquees ya me ven a ver por que lo que asustan tanto los maniquees carajo creo que vi un video de eso ah que no 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 dale me pregunto si hay un final donde no te agarra ese tipo o algo así a ver a ver voy a intentar hacer este final y terminamos acá no ni ahí que se va a salvar este tipo estas mas infectado que Magic Johnson nooo mira un poco después voy a hulear el final que puede salvarse o algo así ponele que no ah para que pio la pistola entonces se hubiese disparado para ver como se siente supongo final infectado o algo así se va a llamar este tiene sentido porque a Leon y a los demás no le hacían nada o algo así no 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 Y no hay nada más que ver O sea, después voy a googlear Si se puede ganar eso Sin que te ataque ese monstruo Me parece que era un regenerator O algo así Esos monstruos en Resident Evil 4 Lo que me hizo doler la cabeza Que puta, pero me encanta En fin, nos vemos en el Futuro cercano Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil